del estudio. Sergio nos tiene una entrevista que usted no se puede perder, así que no le pierda detalle. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de la señora Leticia y don Sergio Mitre. Ellos son padres del jugador de béisbol, ex tarapero de Saltillo, Sergio Mitre, quien se encuentra actualmente preso por el presunto delito de feminicidio u homicidio de la pequeña Inés. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por invitarnos, hacernos la invitación. Se los pregunto así llanamente, ¿quién mató a Inésita? Eso es lo que quisiéramos saber. Nosotros quisiéramos saber realmente quién fue, realmente quién fue la persona que lo hizo o qué es lo que pasó. Quisiéramos saberlo. ¿Cómo ocurrieron los hechos según el testimonio que su propio hijo, Sergio, les ha platicado a ustedes? ¿Entre padre e hijo no debe haber secretos? Claro que no. Simplemente desde un principio se hicieron muchas cosas que no estuvieron correctas, desde que lo detuvieron no fue correcto. Después de todo eso, cuando lo detuvieron, la misma persona que lo vinculó a proceso en la misma audiencia en el tribunal, ella misma pidió disculpas diciéndole que se equivocó en los dictamen. Y gracias a ese dictamen, que fue equivocado, porque ella misma lo dijo, mi hijo está ahí. Dije yo, bueno, pues sí, entonces si eso fue así, entonces no entiendo yo por qué mi hijo está ahí. Está hablando de la contraparte, la mamá de Inésita. Estoy hablando de la persona que hicieron las averiguaciones que supuestamente mi hijo hizo el daño. Pero nos quedamos en decir, las mismas personas que fueron a testiguar, siempre ellos dijeron lo mismo. A mí me dio mucha tristeza con la misma mamá de ella diciendo, el mismo señor, para mí es una familia disfuncional, la misma mamá dijo, el papá la golpeaba a su hija, a la nieta, a la misma mamá. Las mismas, es más, creo que a la misma mamá habló a la policía. Han tenido problemas ellos, no sabemos nosotros. Aquí muchas veces se ha hablado que es pareja, que es pareja, eso no es cierto. Nosotros estuvimos con mi hijo, no es cierto que fue pareja. Es decir, Sergio Mitre nunca fue pareja. No, jamás, 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 jamás. Eran amigos, amigos, la muchacha se le, yo no sé, dice que es un deportivo aquí, se le acercó a él a ayudarle a hacer unos ejercicios, no sé qué tipo, y de ahí se empezó. La muchachita iba, cuando tenía problemas, mi hijo la recibía. Ese fue el error de él, verla recibido, ver ayudado a una persona, desafortunadamente. Yo no entiendo, la verdad, no sé si, no sé en qué se basó el tribunal para verlo juzgado, porque pruebas concretas no hay, no hubo. Bueno, ¿qué pruebas don Sergio ofrece u ofreció la defensa de Sergio sobre su inocencia? A ver, enuméreme, dos, tres. Una de ellas, que la niña era golpeada. Una. Otra, tenía golpes la niña y no coincidían con los nudillos de mi hijo, con la muchachita. Fundamental, eso es fundamental. Con la mamá de la niña sí coincidían, y eso está en la carpeta de investigación con la misma fiscalía. Ellos lo pueden ver, ellos saben. Ellos siempre se basaron en que nosotros creemos, nosotros pensamos que él fue, pero nunca hubo una prueba contundente para él, nunca. Los mismos doctores dijeron ellos, nosotros no sabemos. Ellos mismos le pidieron disculpas a él ahí, ahí mismo le pidieron disculpas a mi hijo. Por la mala integración del expediente, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso aquí nosotros lo consignamos, ¿no? El propio reportero Luis Durón lo consignó en sus notas periodísticas. Sí, sí, sí. Desde un principio la carpeta que se hizo nunca se hizo bien. Y hasta la fecha no sabemos por qué realmente mi hijo está ahí. Realmente no sabemos. Sabemos, queremos, nosotros necesitamos saber realmente fue. Desde un principio el papá decía que él no fue. La hija decía que, la hija tampoco decía, él no tiene nada que ver. Después cambió su versión. ¿Por qué? No sé. La verdad no sé. Solamente ellos pueden saber. Nosotros no tenemos el gusto de conocerlos. No los conocemos a ellos, para nada. Para nada. Yo lo he mirado ahora cuando fue en el juicio. Yo miré a la muchacha en los intermedios. Yo la miraba muy relajada, riéndose, muy tranquila, muy a gusto. Muy, o sea, nada. A ver, don Sergio, dígame una cosa. ¿Qué le dice su hijo Sergio? ¿Está arrepentido de haberse topado con esta persona? Claro. Bien arrepentido. Sí. Súper arrepentido. Porque el error de él fue ayudar a una persona. Cuando uno nunca piensa que el ayudar a una persona le va a traer los problemas de esta magnitud. Lo que pasó con Sergio. Así es. Dice, el ver ayudado, el verle abierto yo las puertas a esta persona, es en el problema que yo estoy metido ahora. ¿Por qué? Porque viene de una familia disfuncional. Porque viene de una familia que tiene muchísimos problemas. Yo no tengo la culpa de todos los problemas que ellos vivan. Así es. Entonces, yo estoy aquí. Hubo pruebas de la doctora que hizo el examen a la víctima. Sí. Se equivocó rotundamente porque lo dijo frente al tribunal. Yo me equivoqué. Discúlpenme. El doctor que la asesoró a esa doctora dijo lo mismo en frente al tribunal. Entonces, ¿qué más pruebas quieren? O sea, dígame, o sea, ¿cómo se puede condenar a una persona que no hizo nada? Es una pregunta que nos retumba en la cabeza a nosotros. ¿Cómo se siente usted? Pues, tranquila, porque sé que mi hijo es inocente. Ok. Tranquila, porque sé que él es inocente y sé que se va a hacer justicia ante esto. Hay una sentencia. ¿Qué sigue? ¿La batalla está perdida? No. No. Apelamos, hicimos una apelación y vamos a ver qué pasa. Ojalá, espero en Dios, yo soy muy creyente y espero en Dios que vean realmente lo que pasó. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Yo no más quiero que se haga la justicia como debe de ser, como de correctamente que, o sea, realmente la madre realmente sabe exactamente qué pasó. Ella sabe exactamente qué pasó. ¿Por qué no quiere decir? No sé por qué, la verdad, me gustaría saberlo. Porque una, primero dice que sí, que no es que es inocente, es inocente, es inocente, después cambia la versión. Después de 18 meses cambia la versión. Fue uno de sus hermanos, que fue testigo ahí de ella, dijo que a ella la había, la fiscalía la había, no sé cómo se pueden llamar, torturado, no sé cómo le pueden llamar, para que ella le echara la culpa a Sergio. Y ella dijo, Sergio no tiene nada que ver en esto, Sergio es inocente, porque después de 18 meses cambia la versión. O sea, ¿quién está atrás de todo esto? Es decir, puede ser que usted considera que Sergio es un chivo expiatorio. Puede ser. O sea, debe de haber personas que están atrás de todo esto, de que porque, ah, yo lo puedo acusar a usted porque usted me pegó. Dígame. ¿Dónde están las pruebas? O sea, ¿cómo? Sí. Entonces a ella la torturan y todo, y es que tú fuiste, tú fuiste, después de que ella jamás dijo, Sergio es culpable, la echan para afuera, la dejan salir. Después la agarran, no sé en qué lugar la agarraron, fue cuando a ella la encerraron, este, aún ahí mismo ella seguía diciendo que Sergio era inocente. Se hace el juicio para ella, ella sale. El puño es un puño, no es un puño, en las pruebas que se hicieron, le toman el puño a Sergio, le toman el puño a ella, por el golpe que la niña tenía en su espalda. Cuando no coincide el golpe de Sergio ahí en ese lugar, es un puño pequeño. ¿Por qué no se ha investigado a los entornos donde vivía la niña? A la violencia que vivía en su casa, a todos los alrededores. Hay lugares donde no fueron investigados, donde la niña, ella dejaba a la niña con muchas personas. ¿Cómo yo voy a dejar? Sí. ¿Cómo yo voy a dejar a mi bebé? O sea, ¿cómo? Yo no, yo no, yo no lo haría, jamás. Entonces, el papá de ella dijo, y hay un video en Face, porque yo lo vi en Face, donde él dice, Sergio es inocente, lo que la fiscalía quiere, colgarse una medalla con él. Entonces, después, ¿por qué el señor cambia todo también? Y dice que sí, que Sergio es culpable. Pruebas, ¿dónde están las pruebas? Es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué sigue después de esto? Usted me dice que ya apelaron. ¿Qué le dicen sus abogados? Se hizo todo la apelación, se metió la apelación, ahora falta que conteste la apelación, todo eso. Y la verdad, no sabemos qué tanto tiempo se pueda llevar. Se puede llevar meses, se puede llevar un año. La verdad, no sabemos. Pero creemos nosotros, estamos tranquilos, mi esposa y yo. A disgusto, sí. Es un agridulce. Porque creo que la justicia debe de salir avante. Yo creo en la justicia y, por tal, debe de salir la justicia. Desafortunadamente pasó esto, alguien se equivocó y fue el caso que le pasó a mi hijo. Pero yo estoy confiado, estoy completamente, confiado completamente que mi hijo va a salir de ahí porque no tiene nada que ver. Pruebas las tenemos. Y pruebas en contra de él no hay ninguna. Pues entonces, Sergio también se equivocó, estaba en el lugar equivocado. Exacto. Ese fue el error de él. Ese fue el error de él. Sí. Fue el error de él. Cuando ella habla, también habla ella de un aborto. Pruebas que nosotros tenemos. Se contrató a un ginecólogo, o sea, para que nos sacara de dudas, a ver, como un aborto. Un aborto se llama a tres meses, dos meses. Ella dijo que ella tenía seis meses, cinco y medio, seis meses de embarazada. Ese es un bebé prematuro. Ajá. Que Sergio lo obligó a tomar pastillas. Que luego, 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 a ella le vinieron contracciones y todo. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está? El doctor dice, aquí en primer lugar, esta persona que está diciendo del aborto, que es esta muchacha, ¿recibió asistencia médica? No. Este, para, cuando es un bebé prematuro, debe ella de haber recibido asistencia médica, debe de haber recibido, que corten el cordón umbilical. Este, ¿dónde había una mancha de sangre? Jamás hubo una mancha de sangre, porque la misma persona que fue a investigar, no se encontró una gota de sangre ahí. Entonces, ¿por qué está hablando de, o sea, de eso? Y acusando a Sergio también de, o sea, ¿de cuántas cosas más lo va a acusar? Cuando las pruebas las tenemos nosotros, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde está una receta donde fue a recibir asistencia médica de todo lo que había pasado? Así es. ¿Dónde? O sea, porque yo digo que el cielo es rojo y usted me dice que es azul, entonces, en rojo y azul, pues, ah, sí, señora, para que yo me quede tranquila, me voy a decir que el cielo es rojo. ¿Qué fue lo que pasó? Caramba, pues, esta historia seguirá, este... Va a dar mucho de qué hablar, va a dar mucho de qué hablar. Y yo confío en la justicia, y más en la justicia divina. Perfecto. Le agradezco mucho a usted y a su público por recibirnos aquí, y gracias. A la orden, que estén muy bien, doña Leticia, don Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información de interés para usted. Regresamos.